que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual bienvenidos a la rueda del destino con susana pérez primero os invito a suscribiros aquí en el canal youtube si no lo has hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre te hago con cariño y respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes poder tirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas instagram y twitter como arroba fernando j coach y no te olvides amigo o amiga dar un me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier cous espiritual para donde estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación y antes de dar la bienvenida a susana pérez vamos a ver esta nueva predicción cumplida de tu amigo fer vamos a hablar de atentados tenemos en california donde nos hablan que en marzo si se va a volver a representar como una o dos incidencias vale referente un poquito a las energías del disparos y cosas así en california vale en marzo pues un poquito antes un poquito después aproximadamente pero si nos hablan de california con un poquito ahí de energía un poquito alterada tenemos ahí el juicio tenemos el diablo tenemos el emperador y la torre lo que nos indican aquí si queda claro de que algo fuerte vuelva a pasar algo de impacto algo que salga también medios de comunicación el mes de febrero o marzo pero nos indican realmente que las energías si hay algo de impacto de pérdidas y alguna situación hay y ahora sí yo espero que os haya gustado mucho esa predicción cumplida y os ha disfrutado arriba a compartirla y vamos a dar la bienvenida a esta maravillosa persona a esta compañera y muy buena compañera susana pérez bienvenida susana hola fer qué gusto acompañarte otra semana con las predicciones y esas preguntas que tienen todos sus seguidores semana a semana que están atentísimos a lo que dicen tus cartas pues aquí estoy preparado aquí tengo mis cartas y soy todo tuyo voy a comenzar haciéndote una pregunta fer sabes que leía esta semana un estudio que habla de las pesadillas y el insomnio como una frecuente en medio de toda esta pandemia es decir que ahora las personas están teniendo más pesadillas y más insomnio que crees tú fer que 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 conocimiento tienes tú a nivel de tus cartas y astrológicamente hablando de que esto pueda estar pasando que nos dirías antes de empezar mira pues es normal debido a los cambios energéticos que estamos viviendo date cuenta que las cosas están cambiando ya no tenemos el mismo horario de trabajo ya no estamos haciendo el mismo esfuerzo ni nos levantamos en muchos momentos a la misma hora vale o hemos estado viviendo momentos en que no nos estamos hemos levantado a esa hora y nos hemos ido a dormir a esa hora que siempre nos vamos entonces al al tirar las energías hace que en un momento determinado podamos tener pesadillas o sobre todo lo más común hoy en día en la gran mayoría de personas es el insomnio momentos de estrés momentos de ansiedad momentos de agobios y todo se debe a lo mismo al bicho porque porque tenemos una incertidumbre de qué va a pasar con nosotros si vamos a tener trabajo si vamos a poder tener dinero si vamos a poder seguir hacia adelante si me van a despedir si si voy a estar bien de salud si no me voy a agarrar el bicho entonces todas esas cosas hacen que la mente circule y cuando la mente no para y sigue y sigue hace que tengamos un estrés mental y psicológico y al final que ocurre pues que se altera lógicamente el sueño tenemos más estrés al tener más estrés tenemos insomnio e incluso lo que puede dar para muchas personas también es el comer de más porque también nos da ansiedad entonces es muy importante que hay que calmarse y relajarse cuando salgamos de esa situación volveremos a la normalidad que así sea fer entonces ya saben a tomar cartas en esto a calmarse a relajarse un poquito antes de dormir tranquilizarse y bueno a pensar que pronto como dice pero saldremos de todo esto voy a preguntarte también fer por precisamente partiendo de que estamos viviendo una pandemia voy a comenzar con venezuela por el tema de la vacuna el régimen de nicolás maduro ha estado hablando de la vacuna que estaría pues ofreciéndose a los venezolanos una polémica surgió hace unos días cuando se conocía que estarían cobrando por aplicar la vacuna en moneda extranjera y también se ha hablado de pedir el denominado carnet de la patria para las personas que quieran la vacuna que ven tus cartas fer el régimen va a poder hacer esto o de alguna manera la comunidad internacional interviene para que esto no ocurra en venezuela que dicen tus cartas o presiona venga pues vamos a mirarlo estamos grabando hoy a 13 de abril aquí en españa 2021 son las 2 y 26 minutos hora de la noche y vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas bueno realmente tiene intención nicolás maduro de hacerlo si la luna el diablo la muerte realmente están indicando realmente que tiene intención vale pero yo no creo que lo vayan a lograr yo no creo que realmente lo vayan a conseguir yo siento realmente tenemos aquí por fin el emperador con toda la fuerza la estrella los juicios los enamorados el sol y el mago lo que nos están indicando realmente yo creo que juan guaidó le va a poner las pilas a él se va a enfrentar por primera vez a él frente a frente y yo creo que va a decirle varias cosas yo no creo que al final realmente vaya a ocurrir pero os digo familia si hay intención y podría ser que durante unos días unas semanas o equis de tiempo pudiera estar visible ante los ojos de todos una cosa que realmente es vergonzosa triste y de ser cara dura y sinvergüenza porque eso es jugar familia con nuestra salud voy a preguntarte ahora hacer por reino unido se habla de la vuelta a la normalidad esta semana le guía en las emisiones de noticias esta vuelta a la normalidad hablaban de que ya varias personas pues han salido a la calle que los salones de belleza estaban abarrotados que ya sentían de alguna manera que comenzaban a vivir como antes de alguna manera que crees tú que esto va a pasar en reino unido cómo va a estar esta vuelta a la normalidad va a funcionar lo que están aplicando actualmente pues vamos a ver los 13 de abril 2021 2 y 32 y 28 minutos hora de la noche funciona o no funciona a ver tenemos el papa tenemos el loco ahí tenemos la estrella el juicio los enamorados como una elección parece que la cosa va más o menos tenemos a ver amigos yo no creo que todo todavía funcione yo no descarto que vuelvan todavía para atrás y que vaya otra vez a hacer un cierre si no es total un cierre perimetral tenemos el diablo todavía en presente no lo han superado que ese es el bicho y el mundo el loco el colgado el colgado y la muerte nos hablan de todavía momentos difíciles así que yo no descarto que hagan un retroceso o que haya un retroceso a seguir cuidándose cuidándose entonces reino unido advertencia importante voy a cambiar radicalmente de tema fer y me voy a otro tema que es actual pero que tiene que ver con el mundo del espectáculo voy a citar información que ha referido que frida sofía la hija de alejandra guzmán estaría señalando a su abuelo enrique guzmán de alguna manera por lo que considera acoso o algún tipo de situación inapropiada de la infancia que ven tus cartas fer esto es real esta denuncia podría estar pues en los próximos días generando más división en esta familia vale con cariño y con respeto para todos y más con esta pregunta no sé lo que voy a encontrarme vale estamos grabando 13 de abril 2021 2 y 30 minutos hora de la noche fría sofía ha sufrido de algún tipo de abuso o algún algo que realmente ella haya podido parecer de niña sí o no vale recordar con cariño y con respeto y yo voy a decir lo que yo vea yo si no lo veo no lo voy a decir bueno tenemos los enamorados junto a la luna y el colgado yo mira son temas muy delicados susana porque eso es un tema muy delicado no tenemos pruebas y sería como meternos no en en algo o no vamos a meter en algo que en un momento determinado no tenemos unas pruebas físicas pero según las cartas o las cartas vale tiene ella la torre la justicia los enamorados la luna y el colgado yo no descarto que realmente haya ocurrido alguna situación yo no descarto realmente que haya pasado algo pero lo digo de verdad con todo el respeto yo como abuso sintiéndolo mucho sintiendo de mucho de corazón yo no estoy seguro yo no lo veo que haya pasado alguna situación realmente negativa que haya habido un desorden que sí lo ha habido y que haya habido algunos tipos de excesos de alguna situación si si sale marcado excesos de sistema y de cosas o de sustancias o de alguna situación si está marcado vale pero yo no veo claro ni yo no estoy percibiendo que haya habido algún abuso como tal de ese tipo ojo ha habido otras cosas y otras situaciones importantes esto podría indicar que más adelante vamos a ver nuevamente esta familia más dividida que que triste ver familias así yo creo que no va a estar dividida yo creo que al final realmente harán las paces yo si veo reencuentro entre ellas vale y yo creo que realmente ella le está reclamando de alguna manera indirectamente también a su madre también por los excesos que yo creo que van por ahí los excesos de la vida que ha tenido esta señora esta artista y una gran artista porque las cosas como son es una gran cantante las cosas como son a mí me encanta pero desgraciadamente creo que está llamando mucho la atención para porque hay una carencia muy grande por por parte de alejandro guzmán pero con esto finalizamos esta ronda de predicciones esta ronda de preguntas que te hago semana a semana como siempre pues invitándolos a todos ustedes a que estén muy atentos y que comenten comenten acá abajo las predicciones los comentarios lo que espera ha estado indicando lo que quieran que le estemos preguntando a ver en la próxima ronda lo pueden hacer aquí abajo participando y también en nuestras diferentes cuentas la mía en twitter e instagram arroba marcia susana tv pues sana muchísimas gracias siempre es un honor compartir espacio contigo tomando un besito muy grande y familias atraviesas un momento tienes dudas de algo quieres resolverlo en estos momentos muy sencillo mando un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas instagram y twitter como arroba fernando j coach y no te olvides amigo amiga dar me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier coach espiritual pensemos en vivo y en directo no te pierdas la explicación por hoy me despido de la rueda del destino con susana pared y ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de vosotros os mando muchos gracias yo veo en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí con vuestro amigo fernando javier coach espiritual